Hola, hola, ¿cómo están? Aquí vengo con un video, bueno, ya vieron en el título y según yo bien emocionada, ¿no? Porque pues les iba a decir lo que llegó, pero pues ya vieron que es el regreso del swap de Mickey y estoy emocionada porque pues en este, en este swap que no puedo abrir la caja porque está súper llena de tapes, este, eran cucharitas decoradas, entonces muero por ver las cucharitas que me tocaron y pues vamos a ver, vamos a ver y este andaba arreglándome mis uñas, pero pues llegó el cartero y pues se posponen las uñas, se posponen, entonces, vamos a ver que sale aquí, y lo primero que sale, me lo pongo a este lado, lo primero que sale aquí es regalitos por participar en mi zap, ok, estos son regalitos de la organizadora que es Mimi, ok, mandó una cazuelita, aquí tengo la otra, miren, se me tiró este, donde venía la galletita se me tiró este, este glitter y lo metí ahí, aparte en esta para que no se me vuelva a tirar, estaba en una, en una de esas de rejitas, ay, no sé, no lo dejé, de esas de rejitas y se me cayó y se descuachalango toditita, bueno, bueno, mandó bolsitas para los glitter mix, muchas gracias, un chocolatito, un chocolate, qué rico, unas, cristalitos, unas formas, ay, Dios mío, mucho regalo, muchas gracias, Mimi, muchas gracias, unas, este, ¿cómo se llaman? hoja de, ay, ustedes saben, ay, se me fue la, seda, seda, a ver, ni se las enseñé, vea que mala, y es esta de la mini, Mimi y Mickey, es que ando emocionada, pues, ando emocionada, siempre me emociona, este, stickers al agua, stickers al agua, unos, unos, un foil de Gucci, unos, unos Mickey Mouse, es solo gráficos, caritas, otro foil, Mickey, es, am, neones, de colores, glitter fino, pigmento, ah, no, mentira, es arenita, también es arenita, siempre que digo arenita, me acuerdo de la arenita de Bob Esponja, este, unas formas, y vienen las palabras para mí, amiga Brian, muchas gracias por todo, y esperando, y tu regreso sea de tu agrado, al igual que, entrada, besos, y mis, mis bendiciones, y esta es su tarjetita, gracias por su apoyo, aceptar la invitación, en diciembre, pues, muchas gracias a, a ti también, Mimi, por, por, dejarnos participar, miren, aquí están otros, unas toallitas, una cucharita, miren, esta quedaba para ayer, para mí, miren, esta de las cucharas, pues, ya tengo otra, ah, y luego, me olvido enseñarles, esta quedó por ahí, miren, esta otra cucharita, ahora me falta la otra que les dije, y, y una, una, una cazuelita, bueno, gracias, gracias, muchas gracias, Mimi, por tanta cosita linda que mandaste, bueno, seguimos, a ver quién me toca, Salma, este es de Salma, es una, es su presentación, a ver, creo que ahí está, mejor, siempre ando por allá, por, ya me van las cabras al monte, y ando por ningún lado, menos en, en, enfocada, aquí yo, este es un mix, miren, qué bonito, es de puro glitter fino, y trae ahí unas colas de sirena grandes, miren, aquí en azul, este mix, no lo dieron, yo supongo que esta es la que le tocó, no lo dieron, de acuerdo a la imagen, y mandó, un foil, lo quiero ver, porque tiene letritas, qué bonito, este también, este yo no lo había mirado, es como para San Valentín, tres cajitas de chocolate, y dice, amor, happy, happy, love, cute, happy, está muy bonito, foil, y seguimos, tiene unas, unas stickers, están muy hermosas también, blancas, estas no tengo, y pues esta es un mix, miren, qué bonito está, seguimos, seguimos, rápido, porque, aquí está otra presentación, esta es parecida, pero es más grande, y este mix está, bonito, bonito también, miren, es blanco, este es blanco, está muy bonito, y tiene, salen unos destellos holográficos, muy bonitos, entre el, entre el glitter, blanco, mate, y mandaron también unos, órale, qué sabes, están estos, miren, yo no lo sé, este, miren, ya, este es otro mix, mandó dos mixes, este es rosita, o sí, 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 es que uno era, uno era de niño, y uno de niña, entonces, supongo que este es el, de las, de la imagen del niño, y este de la niña, muy bonito, pero vean, son unos, unicornios, que ya los habíamos visto antes, Phil Barrera, este, miren, nomás que estos están delgaditos, los otros siempre estaban, los otros, los otros que han vendido, y que han vendido, y han mandado, y así, son para las fiestas, se ponen en, en los sobres, o así, por eso son muy gruesos, pero estos ya, ya son delgaditos, y aquí viene la primera cucharita, miren, hasta para la cole, vamos a quitarle, esto, lo sale, pero hay que, que bonita está, miren esta, de Vax Miranda, muchas gracias, que bonita, ahí no la voy a sacar, porque no se me vaya, ahí no, miren, me creo mucho, porque viene personalizada, este es de, no sé, arte no hay en Mimi, esta es la entrada de Mimi, este es el, 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 ah, no, ah, organizadora, entonces, este es de Vax Miranda, si se siente aquí, este viene con esta, ok, esta es la que le tocó del niño, muy, este es un glitter mix en verde, muy bonito, el de color verde como limón, y este es el mix, de la niña, mix y dice, y es rosita, y trae azulito, y blanco, ay, se viene tirando, no pego bien de ahí, ahorita la arreglamos, ahorita la arreglamos, que no se nos tire, y mandarinita, y unas, ¿cómo se llaman? Ah, estas están cerradas, también las iba a sacar, vienen del Cookie Monster, de Monsters Inc, bebé, del Come Galletas, y unas como de San Valentín, miren atrás, vienen escondidillas ahí, muchas gracias, Vax, por tu detallito, y unas palabritas aquí, dice que, un efecto de las playas, de Acapulco, ok, claro que todo, con todos nos va a servir, muchas gracias Vax, esta es de, mía, ay, yo siempre digo, las voy a personalizar, mis, mis entradas, pero, luego la mera, ahora me gana, y nomás, las echo todas, ay, se cayó, las echo todas así, porque lo digo, porque no se feleen, y no se hagan bolas, así, a ver, 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 qué bonita la bolsita, así como el estilo de la Mimi, del vestidito, qué bonitas, qué bonitas, a ver, a ver, miren, 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 qué bonita la cucharita, dale, ay, dije, la hizo de acrílico, no, nomás la pintó, qué curiosa, negra con blanco, y dice mi nombre, trae un zapatito ahí de la Mimi, a ver, de quién es, esperando sea de tu agrado, es de la, es de la, de mi miel, este mix, miren, qué bonitos, y mando un, hay un foil, y por este lado, unos regalitos, miren, qué bonitos, qué bonitas, esto se me antojó revolverlo, y hacer un mix, muy bonitas, muy bonitas, miren, qué curiosas, qué curiositas, viene este, de, de quien y pergamboa, y nos mandó, una cucharita, en color azul, con su logo, su cinta, Jack Niles, miren, qué bonita, muy bonita, y también mandó, esta bolsita, miren, qué mona, y aquí viene todo, y mandó, este es el mix, estas las imágenes, que le tocó, y este es, el otro, muy bonitos, bien bonito, miren los colores, este tiene, creo que le di, no sé si le mire, unos corazoncitos, no estoy segura, ahora se me escondieron, pero está muy bonito, tiene, confetis, y con la de sirena grande, mandó también, un foil, y este sticker, miren, para las unis holográfico, tiene, es como con chanacar, y holográfico a la vez, o sea, tiene de los dos, la forma, no sé si lo alcanzan a ver, muchas gracias Jennifer, muy lindo todo, se me anda tirando, y seguimos, 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 ah, este es de mi amigadero, miren su cucharita, ay, que curada, fíjense que yo las vi, y pensé que era de acrílico, y no, están livianitas, pensé que van a estar bien pesadas, muy bonitas, muy bonita, muy bonita, con mucho cariño para ti, esperando, que sea tu agrado, amigas, ay, que bonita la letra, de todo lo que me fijo, en las letras, jajaja, 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 ay, que bonito, miren, esta es la imagen, miren, muy bonito, tiene, tiene, clear, rosita, mate, y lo demás, es holográfico, y de colores, está muy bonito, y este, tiene todos los colores de Mickey, y virilla, muy bonito, está muy bonito, me gusta también, y la cola de sirena grande, es blanca, mate, y roja, 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 sí, lisa, pero plateada, no plateada, como quise decir, una carada, no, este es con chanaca, en café, está muy bonita, y un, por el de Halloween, qué bonito está, se parece al mix, ese que compré yo, a este, por aquí lo tengo, porque me lo voy a ponerme, a este, seguimos, seguimos, ya moví aquí, miren qué bonito, ah, ese es de mi amiga Hilda, me tocó uno, Hilda me tocó uno, es tuyo, cómo es esto, cómo es esto, no queda, ay, nice, viene aquí su mix, dorado, dorado, predomina, y, viene, con, colores azul y rojo, ay, no lo puedo mover, porque siempre los pone al vacío, y una cucharita, miren, una cucharita, para pigmentos, ay, ya me acordé, que tengo más cucharas, ahorita que mire, si me acuerdo, que ya me había mandado, una diferente, esta otra, este, de, 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 mire, por donde lo abro, por donde lo abro, por donde lo abro, Miren como decoró su cucharita, muy bonita. Mandó glitters de Mickey. Mandó billetitos para encapsular, miren. Pura billetiza. Mil, dos mil. Dos mil doscientos pesos nos mandó. Un foil. Y miren este, qué bonito está. También en mate para el verano. Ah, este está súper pegado. Miren. Ay, se trae estrellitas. Qué bonito. Saben que me encantan las estrellas. Miren. Este no trae estrellas. Muy bonito, muy bonito. Y aquí viene otro que pensé que ya había acabado y no, miren, me mandan otra cosa. Está aquí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ah. 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 No lo puedo abrir. la cucharita que bonita una cucharita viene a la de ángel no es foil es el ofán para poner en las uñas y aquí viene el mix muy wow cuánto 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 miren en azul y la mezclita y celita miren qué bonita está rosita y trae de todo está muy bonita pero este no se ve quién es foil y foil navideña no dice no dice de quién es y esto fue todo este es mi en mi regreso del swap y pues muchas gracias todo está hermoso gracias gracias por sus regalitos y sus mezclas están bellas 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 nos vemos pronto en otro próximo video bye bye